Las cucarachas son insectos indeseables que desafortunadamente suelen entrar a las casas para alimentarse, reproducirse y hacer sus nidos, lo que es un riesgo para la salud, ya que transmiten enfermedades como asma, alergias y salmonelosis. Y aunque se cree que solo son comunes en casas con poca higiene, no necesariamente es así, ya que con que cuenten con agua, comida y refugio, verán la forma de hacer sus nidos sin importar si se trata de un lugar aseado o no. Para evitar riesgos sanitarios y no encontrarte con visitas desagradables, pon atención a las siguientes señales que te ayudarán a identificar si tienes un nido de cucarachas en casa. Número 1. Hay heces de cucaracha. La puedes identificar como pequeñas manchas marrones o negras, similares a los granos de café o pimienta molida. Es común encontrarlo cerca de los sitios donde suelen esconderse y algunas presentan crestas de punta a punta. Número 2. Encuentras piel de cucaracha. Se trata del exoesqueleto que mudan cuando maduran de nifas a cucarachas adultas. Encontrar esta capa de piel es sin duda una señal de que hay un nido de cucarachas en casa. Número 3. Hay huevos de cucaracha. Generalmente están envueltos en una envoltura llamada oteca y se puede reconocer porque es una cápsula algo rígida de no más de 10 milímetros que tiene un color marrón, café oscuro o negro. Cuando las minfas o cucarachas bebés nacen, lo rompen para salir, por lo que encontrar estos restos de otecas es otra señal de que hay un nido de cucaracha cerca. Estos insectos prefieren reunirse en rincones oscuros, alejados de la presencia humana, cálidos, con cierta humedad y donde puedan conseguir alimento y agua. Por ello, es común encontrarlos en lugares de la casa como la cocina y el baño, pero cualquier lugar que reúna estas características es ideal para estos insectos. Una vez que confirmaste que hay un nido de cucarachas en casa, hay que hacer una limpieza profunda y evitar dejar restos de comida. También puedes usar hierbas aromáticas como lavanda, menta, eucalipto y otros sabores cítricos como el limón o la naranja, ya que las cucarachas detestan estos aromas y saldrán huyendo. Si ya es tarde y el nido de cucarachas se convirtió en una plaga, lo mejor es que llames a los expertos en fumigación y control de plaga.